Este 19 de julio nos hemos encontrado con la demo de King of Fighters XIV. ¿Y qué es lo que nos hemos podido encontrar en ella? Bueno, pues la demo nos ofrece un plantel de 7 personajes, lo cual es curioso porque en el fondo eso ya es casi la mitad del plantel inicial de Street Fighter V o más de todos los personajes descargables de muchos juegos de lucha actuales por los cuales nos suelen sacar casi 40 euros. Pues tenemos por una parte a los tradicionales Kyo, Iori y Mai Shiranui y por otra parte algunas incorporaciones nuevas como pueden ser The King of the Dinosaurs, Sunrei, que al parecer es el nuevo personaje principal, Sidney, el extraño personaje nuevo femenino y Nelson, una especie de boxeador. O casi lo que es lo mismo, el guapito de cara, el emo, tetos, Jurassic World, un youtuber, la loca del trueno, literalmente, y David Bowie Smith. Una cosa muy buena que nos deja ver la demo es que va a estar cargada de modos de juego, además de que no va a olvidar la experiencia para un jugador. E incluso la demo no tiene modo online, solo puedes jugarla a través de uno. Va a tener un modo historia al parecer bastante cargado y los típicos modos esperables en un juego de lucha de estas características. Dentro del plantel de personajes podemos encontrar personajes habituales de sobra dentro de la franquicia, saliendo en algunos de los más populares. Y por otra parte tenemos también muchos nuevos. Sin duda cabrá esperar a la salida final del juego para poder estar de nuevo a los mandos de nuestros personajes favoritos o ver qué ofrecen los nuevos. Y el modo historia sin duda puede ser una propuesta de lo más interesante. Respecto a los gráficos, sin duda este ha sido uno de los aspectos más criticados. A ver, hay que ser honestos, el juego en sí no es ningún poderío gráfico que tenga que exhibir, pero, quién sabe, quizás este tipo de entorno gráfico ya en 3D para King of Fighters hubiera sido más positivo en un entorno cel-saving, no lo sabemos. Quizás lo que sí que es verdad que le pasa factura al juego es el agravio comparativo con King of Fighters 13. King of Fighters 13 sin duda era un juego con unas sprites 2D impresionantes y ahora salta mucho a la vista la salida al 3D. Quizás haya lastrado un poquito la experiencia original. No, porque para eso mismo entra la jugabilidad. Sin duda el buen aspecto de la jugabilidad se basa en que es idéntica a la de la antigua recreativa. A poco que pases jugando te darás cuenta de que estás jugando a un típico King of Fighters de Neo Geo. Uno de los mejores aspectos es el feeling de volver a tener la recreativa de un King of Fighters entre manos. De verdad notas que es un King of Fighters clásico y vas a tener los combos habituales y ataques especiales dentro de las franquicias y además vas a poder ejecutar algunas incorporaciones más recientes como pueden ser los Drive Cancers y este tipo de incorporaciones. Además, la música es bastante pegadiza y los efectos sonoros están bastante bien. Como vuelvo a decir, lo mejor es que todo ayuda bastante a un sistema de inmersión bastante grande dentro de lo que sería el antiguo Feeling Neo Geo que básicamente va a ser una de las principales bazas que va a poder jugar este título. Sin duda esta demo de King of Fighters viene genial de cara a abrir boca al futuro 26 de agosto donde podremos probar el juego definitivo. ¿Y qué promete? Sin duda promete ser un juego muy adictivo y si no muy bien poderoso técnicamente, muy completo a nivel jugable y que sabe incorporar a la franquicia a todos los newcomers y no olvida sin duda al antiguo jugador nostálgico. Así que de momento la cosa pinta bastante bien. Ya sabéis, a descargaroslo y a probarlo por vosotros mismos. Gracias. Gracias.